¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos este Player Pick de Radioactivo Dinastías o Talks de 87 o más. Vamos a ver si es que vale la pena, te piden una media 86 en este video. Aparte tenemos una mejora de inicio de sesión diario, cada vez que sale esto hay cositas en objetivos también. Thierry Henry en SBC, ojito, muchachos que esté Thierry Henry, yo lo probé, es una auténtica cartaza. Muchachos, uy, no está tan caro, yo sí recomendaría hacer a Stenry, ojo. Será mejor que Eusebio, en teoría no, pero este tipo es muy bueno, disculpen. Y tenemos una mejora de 5 atacantes de 83 o más. ¿Qué te piden por esta mejora? 5 atacantes, ojo, esto hay que abrirlo en los TOTI. Medio 84 y una medio 87 está un poquito cara, ojo. La mejor página de compra y venta de monedas es Eusebembuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? ¿La mejor página de compra y venta de monedas? Eusebembuy el link en la descripción de este video. Les dije, aquí tenemos primero juego diario, y por jugar también vas completando este juego diario de los TOTI. Ahora, no tenemos con el SBC, ¿no? Esto está relacionado al juego diario del TOTI, el completador de juego diario del TOTI. Me imagino que estará en hitos, puede ser. Aquí está, sí, está en hitos. Tenemos DCP mejora de inicio de sesión diario. Esto es lo que vimos, sí, en SBC, ¿no? Por completarlo 14 veces, al final te dan un pack de 3.85 más, y al final un pack de 20.83 o más. Listo, hermanos, vamos a ver evoluciones. Tenemos evolución entonces de icono, vamos a poner acá. Primero, sube dos puntos en tiro, sube bastante, no, disculpen, tres puntos en ritmo. Ojo, cuatro puntos en tiro, tres puntos en pase, tres puntos en regate, dos puntos en defensa, tres puntos en físico. Es una evolución interesante. Ahora, acá lo más top que puedo ver para evolucionar, porque lo estoy viendo en Fujii, sería un Sola. Un Sola sería una evolución, muchachos, bastante buena. Bueno, Crespo también, pero para eso evoluciona Sola. Balak también me interesa, pero no hay mucho más, ¿eh? No hay mucho más. Estas son todas las evoluciones, ojito. Ahora sí, muchachos, Paco Penning. Primero, muchísima suerte, mi querido Rinks. Dinastía Stoxx, no me acuerdo cuál es el otro. Oh, Radioactivo, dale crack. ¿Qué estás haciendo, sinvergüenza? De una, espero que te salga una B doble. Ea, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos por Hummels. Vamos por Hummels. Mira, no, no, es que no se firma, ¿no? Estoy en todo stream, mi querido. Cristian, dale crack. Segundo. Vamos a ver qué tan chetado está. Calculo que está a 80 mil monedas más o menos el SBC. Otra vez, Hummels. Hummels, por media, ¿no? Vaya contenido de calidad porque tenemos el héroe de 86 o más. Dale primero a este y después tenemos... ¿Qué hizo él, sinvergüenza? Suerte, ¿eh? A cada rato lo mismo. A cada rato lo mismo. Ok, Varela me parece una carta interesante, pero se firma acá. La de la Champions, esa Don Pastor es muy buena. Obviamente, Varela, 355 mil monedas y estamos ante la primera gran B doble. No me gustan los dinastías acá, ¿eh? Héroe. Uy, Dios mío, vamos por Solskjaer. Por un tema de media. No estuvo nada mal, ojo, ¿ah? Ese Varela tiene números muy buenos. No estaría mal evolucionar un Sócrates. Tienes razón, dale, pa. Pero de todas maneras, no sé. Sócrates, al final, no me termina de convencer por un tema de agilidad. No siento que encaje en el meta. ¡Uy, Mendy! ¡No! ¡Ey! Pero es el Mendy portero, ¿no? ¿Por qué me emociono si no hay el Mendy lateral en estas promociones? A ver, hay que ver de nuevo la pantalla, pa, y hay que ver qué salió Santi. Aquí está, muchachos. Mendy, Dios mío. Mendy, Zidane. ¿Y el otro cuál es? Bastante F, de todas maneras. Bueno, no se firmó eso. Lo abrió de frente este sinvergüenza. ¿Quién acá, hermano? Yo, sinceramente, a mí me llaman más la atención los radioactivos. Están más difíciles de paquear. Yo iría por Eriksen. Da igual acá, porque al final termina siendo una media, nada más. Dale, si me va el éxito, Trat. Estoy viendo tu pantalla. ¿Se cita, Arcancelo, UCL o Havertz? Bueno, yo creo que cancelo. Ojo con este James. Yo creo que dentro de estas cartas de dinastías estaba muy bien, James. Defensor derecho. Quiero ver su precio. Igual, 420.000 monedas. Sí, obviamente, escoge a este James, ¿no? Obviamente, hermano. ¿Cómo me vas a preguntar si Mbappé de la Champions CW? ¡Dios mío! ¡Uuuh! ¡Vale! Talisca, Varela. Ya sabemos que es tremenda B-Doble. Anderson, Talisca. Esta versión no es evolucionable. Cuesta 85K nada más. Obviamente, vamos a ir por Varela. Ya vimos que es la carta que se firma, porque vale más de 300K este tipo. 335.000 monedas. Se firma. Sobre los Toti Honoríficos, no sabemos la fecha de lanzamiento exacta. Ahora, yo creo que debería salir el 26 junto con el equipo completo. Y acá tenemos a Zidane, Boniface y Eriksen. Da completamente lo mismo acá, ¿eh? Por curiosidad, quiero revisar el precio de las cartas Eriksen. 39.000 monedas. Boniface. Creo que este tipo no vale absolutamente nada. 16.000 monedas. Mira, Eriksen, ¿sabes por qué cuesta así? Yo creo que es por un tema de que es radioactivo. 15.000 monedas, Zidane. Obviamente, vamos a escoger a Eriksen. Para adentro. Es lo que me he estado percatando. A cada rato, salen los mismos. Creo que en todos los Player Peaks nos va a tocar Zidane y Mendy, ¿no? Literala. En toditos. O sea, mira. El Antigafe. ¡Oh, con este Zurán! No, este Zurán como delantero centro no es una carta mesa. Meta, disculpen. Yo iría por Hummels, ¿no? Por un tema de media. De hecho, Zurán vale 27K y Hummels vale 28K. Vamos por Hummels. Obviamente, ¿no? Vamos a darle con el truquillo. Truco One. Suerte, Paz. Vamos. Por favor. Quiero una B doble acá. Por favor. Una carta buena. Hummels, ¿no? Vamos definitivamente por él. De una. Por favor, Ea. Por favor. ¡Algo got! Mendy a cada rato. Weirds es la primera vez que sale este tipo. De hecho, Weirds es una carta que algo debería costar, aunque el ritmo está muy bajito, ¿no? Este tipo, 116.000 monedas. Hay que decir que es una B doble, pero igual no es una carta tan, tan top, ¿no? Eh, para adentro este Weirds. Muy bien. Le digo, vamos, por favor. No, ya, basta, ya. Basta ya. Cada rato me vas a dar a Mendy, Hummels, Boniface. Dios mío. Yo prefiero que se hagan el player pick de Héroe. Creo que salen cosas más interesantes ahí que este de 87 o más. Vamos a seguir abriendo, pero es que a cada rato sale lo mismo. A cada rato hemos visto a este Mendy, a Zidane, a Boniface. Ya los hemos visto un montón, ¿no? Basta ya. De una, mi querido. Mi querido y estimado, Pablito. ¿Por qué lo agitan antes de abrirlo? Es que a veces funciona esto. Le dio, Enrico, no, SBC vale la pena. Yo creería que sí, en este caso Forlan, ¿no? Por un tema media. Nada más. Mira, acá tenemos otro ejemplo con Luna, ¿no? Mendy, Zidane, Boniface, basta ya de los mismos. Por favor, a esta vez no vamos a ir ni para arriba ni para abajo. Vamos a darle de frente a la X. Porfa. Basta, basta. Ya cada rato lo mismo, hermano. No por gente de Enge de ser tan imbéciles y conocen la dinámica. Están dando un jugo C. Perfecto. Zidane, Boniface, Taremi. Ey, ey, qué pasó, qué pasó. Es que da risa, en serio. Porque la gente está esperando sus share plays. Entonces no tiene sentido, ¿no? Uy, miren. Este Sané vale la pena. A ver, vamos a ver. Sané. De media 87. 84 mil monedas. Vamos a escogerlo, obviamente, a él. Pero no sé qué tanto valga la pena. Vamos a ver el precio del SBC. No lo actualiza todavía Foodbin, ¿eh? Pero calculo que está sus 80 acá, Prox. Dale, crack. Mauro. Yo no tengo el mando, así que dale tú. Por favor, Ea. La B doble, vamos. Cada vez que veo Zidane, me emociono. Nani. No creo que esté tan caro este Nani, ¿no? De todas maneras, vamos a ver su precio. Medio 88. Se firma el tipo de stats 32KF. Le dio ahora sí, Leandro. Vamos. Sí. Uy. Mira, sin imagen dinámica. Talisca, obviamente, ¿no? Talisca. Ahora sí, vamos. De una. Truco One. Porfa, Ea. Uy. Vale. Truco One es la dos, ¿eh? Ojoala. Me parece una muy buena carta, obviamente. ¿Cuánto está esta chica? Corre 92. Ojo, esta Ojoala. Y vale 175.000 monedas. Es B doble, ¿no? O por ahora andas enfocado en editar el video para anclarlo en el chat cuando lo subas. Si quieres, métenle una Predi Magic. Dale, mi hermano. Yo no tengo el mando. Le dio de una a Coeval. Hay algunos que lo agitan. Hay algunos que lo abren de frente. Talisca, medio 88. Continuemos. Vamos, Drik. Que abrió el sobre de tienda. Este es sinvergüenza, ¿no? Un montón de medias. Ah, ya tienes a todos. ¿Cómo así tienes a todos? Tenemos F esto, ¿no? Tenemos sobre de 5 delanteros. A ver, dale a esta. Obviamente no es para la predicción. Dale que este sobre. Hemos abierto algunos. Y no tocó gran cosa, ¿no? No ha tocado gran cosa. Uy, ¿qué es esto? Es IF, si no me equivoco. Vale, esto me sirve. Girelli. Una caminante. Y ya que salgo un IF, esto está bastante bien. De hecho, es un IF de muy buena media, al parecer. Un IF caminante. Es Lautaro. Medio 89. Vaya, sobre, ¿ah? Vaya, sobre. Sí han tocado cositas. 54 mil monedas este Lautaro. Se recontra firma, ¿eh? Pa' adentro. Vamos a darle al héroe. Que muchos están comparando el héroe con el otro pick de 87 más, ¿no? Yo prefiero que te hagas el héroe. Vaya, sinvergüenza. Le tocó a Bedi Pelé. De la Champions. Por eso, yo prefiero el héroe, ¿ah? 625 mil monedas, obviamente, ¿no? Tremenda B-doble. A Bedi Pelé, ¿ah? Pa' adentro. Este es el segundo. Te pueden hacer dos de estos. Vamos a darle a este pack supremo de héroes. Te aseguran dos héroes de la Champions. Mucha suerte, hermano. Le tengo fe a que una B-doble va a salir acá. Ojito, muchachos, ¿ah? Beasley no me gusta. Beasley acá no me gusta. Vamos a ver qué hay detrás. Este tipo no es tan bueno y el otro... Ay, ay, ay. ¿Se puede decir que salieron los peores? Beasley y Kanu. Vamos a ver igual qué hay detrás. No hay cartas del evento, muchachos. Ay, no hay NIFs. Un montón de caminos. ¿Qué hay NIF? Ok, tenemos a Kanu repetido y tenemos más caminantes atrás. ¿EIPS? Ay, Dios mío. Yo no tengo el mando. Dale tú de una, por favor. Eddie. ¿Te invito? Claro que sí. ¿Ahorita? ¿Quieres hacer la apuesta ahorita? Si quieres, ¿ah? Ramitos. Dale, crack, de una. Le dio. Vamos, por favor. Vamos. Yo tengo este Bellingham. Es muy bueno Bellingham, hermano. Bueno. Sí. Este se recontra firma. Yud de medio ochenta y nueve vale seiscientas treinta mil monedas. Tremenda Be Doble. Perfecto, vamos. Vamos a ver las conclusiones con este, pero obviamente vamos a seguir abriendo estos Player Peaks. Les voy a decir qué me parece. Muchachos, para mí este Player Pick... Uh, vamos. Cancelo. Igual no se lo hagan. Igual me parece que no renta este Player Pick. De todas maneras, Cancelo es tremenda carta. Cada cuánto vale el tipo. Vale doscientas cincuenta y cinco mil monedas. Obviamente vamos a escogerlo a él. Han salido Be Doble como Varela, como James. Pero que te salgan las cartas más top, obviamente es muy difícil. Y a cada rato salen los mismos, como hemos podido ver en los clips. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like. Exactamente. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Convíos hasta la próxima. Y nos vemos. Estamos como siempre, todos los días, en directo, en Twitch. Como el César One. Nos vemos. Adiós.